En nuestra historia nacional, condenada a mil fracasos, las víctimas de la violencia abundan. El poder dominante se solaza en el crimen en lo colectivo y lo privado, con estampas de horror que desmienten el supuesto sentido humorístico de lo mexicano que le sonría la muerte. Y las mujeres debieron plegarse a las decisiones del patriarcado, entender como aplazamientos la industrialización y la tecnología, resentir a distancia los impactos del cambio. Contra las mujeres se acentúa la represión y la violencia urbanas y lo nacional es aún más injusto y discriminatorio. Según la industria cultural, la identidad es el catálogo donde se inscriben lujos emocionales, pasiones sublimadas por la fatalidad, alianzas entre raza y destino trágico cómico, gusto por la muerte, machismo, irresponsabilidad, sentido totalizador de la fiesta. Sin aferrarse al purismo, la industria cultural comercializa la experiencia colectiva del Día de Muertos hasta desdibujarse y luego de breves resistencias llama identidad al sincretismo. Con estas reflexiones, en el coahuilense acudimos al Día de Muertos con un altar que, a contrapelo de la industria cultural y la política de Estado, recuerda a las víctimas de feminicidio, aquellas que invocamos en Coahuila, que como el país todo desborda de injusticia. Mayra Isabel Lares Puentes, Socorro Chávez Burciaga, Erika del Rosario Lucio, Lucero Reyes Ángeles, Olga Lidia Lomas Teniente, Ángel Alexandra Elizalde Rivera, María Beatriz Medina González. Gracias. 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 Gracias.